Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Púrpura Ruleta Loque. Ya sabéis que en el vídeo anterior capturamos a dos Pokémon, bueno vamos a ver al equipo entero, ¿vale? Tenemos a Estela, nuestro Quaxly, con Destructor, Gruñedo, Pistola, Agua y Avivar. Tenemos a nuestro Fletchling, a Nikita, con Gruñedo y Picotazo. Y tenemos a Chris, que es nuestro Diglett con Arañazo y Ataque Arena, que es que nos ha salido malo en ataque físico. Es que de verdad tengo mala suerte para toda esta vida, ¿eh? Pero bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar, ya sabéis que solamente podemos capturar un Pokémon por ruta. Ahora tenemos que ir a lo que viene a ser el Faro. Todo esto era el Sendero de Caíz y creo que más adelante tendremos la Ruta 1 con que podremos atrapar a más Pokémon. Pero eso será más adelante. Creo que aquí se viene algo, aquí se viene algo. Y como sea una pelea, creo que se viene. Hay que tener cuidadito, ¿vale? Pero si es... ¿Qué haces aquí? No, no me refiero a ninguna de vosotras. Eh, Damián, de letras, ¿no? El hijo de Turo, el profesor Pokémon. Spoiler sobre Turo. No, no voy a hacer ningún spoiler. Eh, de quien sea hijo no viene al caso. ¿Me puede explicar a alguien qué hace aquí este Pokémon y por qué tiene esa forma tan rara? Estaba en el fondo de un acantilado. Es que oímos un grito rarísimo. Fuemos a investigar y la pobre Rubiris ya cayó por un acantilado. Este pequeño hino ha usado todas sus fuerzas para sacarla del aprieto y mira cómo se ha quedado. Tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. Eh, la forma real de Miraidon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? He cerrado la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar, es inútil. No te conozco, pero a juzgar por el uniforme deduzco que estudias en nuestra academia. Un entrador a cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. ¿Y por qué no? Eh, ¿qué lo hace tan especial? Pareces dispuesta a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que poner a prueba primero. Venga que sí, que nos pegamos. Venga que sí. Venga que sí. Venga que sí. Venga que sí, tú y cuántos más, venga. Venga, venga, va. Venga, va, Damián, venga. Skywalket. Creo que estaba a nivel bajito. Si no recuerdo mal, creo que estaba como a nivel 3 o así, ¿no? Estaría bien. Se me están atragantando los recuerdos. Acabo de poner punto final a esto. Vale, es que a nivel 5. Vale, yo estoy al nivel 7. Creo que voy a usar una Vivar. Voy a usar una Vivar. Porque ese de un golpe no me mata, somos más rápidos, eso es importante. Aumentamos ataque especial. Vale, mordisco. Vale, puedo hacer otra Vivar. Volvemos a subirnos el ataque y el ataque especial. Vean, mordisco. Nada, esto lo aguantamos con el pecho crítico. Bueno, ya está. Pistola agua. Se acabaron las risas. Pistola agua. Ah, que no lo mato de un golpe. Mordisco. Vale, ahora sí que lo matamos, ¿eh? Pistola agua no puede fallar, ¿no? No. Venga. Ahora sí que lo matamos. Es este UB fuera. Espero que me cubren a los Pokémon, sinceramente. ¿Subirá alguno de nivel? Vale. Nikita sube al nivel 5. Perfecto. Y aprende ataque rápido. Me sirve. Me sirve. Me sirve bastante. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. Sí, Fossi. Algo sé. No mucho, pero algo. Algo sé. ¿Qué pasa, Damián? ¿Qué me cuentas? Esto pues ya así se hace, Rubí. No ha sido muy inteligente por mi parte elegir a un Pokémon recién capturado, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, si estás empeñada en que Miraidon te acompañe, toma. Vas a necesitar esto. Con esta Pokéball podrás contener su poder. Vale, nos da su Pokéball. Perfecto. ¿Y se puede saber de dónde la has sacado? Uf, qué ganas tenía de quitarme la de encima. Bueno, chao. Venga, chao. Chao, chao. Vale, pues ahora tenemos a nuestro querido Miraidon. Pero todavía no podemos usarlo como montura. Eso va después del tema de... Va después del tema de la facultad esta, ¿no? De ir a las clases y eso, ¿no? Entiendo yo. Entiendo yo. Venga, dice. Bueno, ven, te voy a enseñarte la academia. Te espero en lo alto del faro. Ok, sin problema. Como digo, voy a saltarme algunos diálogos porque es que si no... Se nos va a hacer medio terno el juego. Vale, pues subimos por aquí. La verdad es que estoy contenta con el equipo que se nos está quedando. Estoy contenta. A ver qué vamos a poder atrapar en la ruta 1. Pero bueno, ahí está la academia. Pues es el edificio gigante que ha adornado alguna pokeball, pues es nuestra academia. ¿Qué ganísimas tengo de que estuviéramos juntas? Sí, yo también, mi reina. Tengo muchas ganas. Vale. Vencía, mira, yo te quiero mucho. Eres una persona muy simpática. Pero... Pero yo sé que hay mucha naturaleza, que es muy bonito este mundo. Pero tampoco quiero que me hables mucho. O sea, soy una borde, tío. Me decían muchas gracias. Muchas gracias por tus consejos, por tu sabiduría. Pero que me quiero ir ya a capturar un pokémon, ¿sabes? En plan... ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Nada. Nos podemos ir ya. Y ahí abajo está la ruta 1, ¿eh? Porque... Mirad. Vale. Ahora mismo... Estamos en el sendero de Kaid. Pero aquí ya empieza el área 1. Creo que todo esto es área 1. Entonces aquí podemos capturar un pokémon. Luego por aquí está el área 4, que creo que todavía no podemos acceder. Y el área 5, que creo que tampoco podemos acceder. Pero en la ruta 1, que es todo esto... Vamos a poder capturar un pokémon. Y ya luego, cuando vengamos por aquí, podemos ir por el lado. Y ya tenemos el área 2. Podemos cruzar por aquí y llegamos al área 4. O sea, que se vienen cositas, ¿vale? Se vienen cositas. Pero lo dicho. Primero... Lo primero es lo primero. Lo primero es un pokémon en la ruta 1 y conseguir la montura... Nuestro querido pokémon. Mira, seguimos en el sendero de Kaid. Estoy viendo aquí un objetito. A ver qué es. Venga, Kaki. Vale. Área 1, sur. Recordad que el área 1 es no solamente esta ruta en la que estamos ahora. Sino también lo que hay después del pueblo Atayflor. ¿Vale? Entonces hay más pokémon de los que veáis a simple vista. ¿Con qué? Vamos a girar de la ruleta. Ahora sí que es una ruleta muy completita. Vamos a darle. Hay ciertos pokémon que obviamente sé que no va a haber. Por ejemplo, tipo hielo o tipo... Eh... A ver. Fuego. Lucha. Pokémon de tipo lucha, chicos. Hay que buscar un pokémon de tipo lucha. No sé si habrá pokémon de tipo lucha. Pero bueno, si vemos alguno lo capturamos. ¿Vale? Si vemos alguno lo capturamos. Como la ruta 1 es tan grandísima... Eh... Pues nada, ¿sabes? Simplemente pues vamos avanzando y ya está. Si veo que no encontramos ninguno... Pues ya tiraré otra vez de la ruleta. Espérate. Eso no es shiny, ¿no? No es shiny, ¿no? Que me da la sensación como de que uno era más rosita que el otro. Pero no. Doy por hecho que no. Que no es shiny. Que la verdad que ir por aquí sin la montura... Eh... Es como increíble. Es como increíble, pero increíblemente mal. Es como increíble, pero increíblemente mal. Vale, me decía, ¿qué me cuentas? ¡Ah! Sí, 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 sí. Cállate. Cállate. Que sé dónde hay un pokémon de tipo lucha. Creo que sé dónde hay un pokémon de tipo lucha. Creo que sé dónde hay un pokémon de tipo lucha. Cállate. Cállate que creo... Que tenemos toda la suerte del mundo, ¿eh? Cállate que creo que tenemos toda la suerte del mundo. Cállate que creo que el flamigo está en la ruta 1, ¿eh? Creo que el flamigo está en la ruta 1. Y creo que es tipo lucha. ¿No era volador lucha? Creo que sí, ¿eh? Me decía... Que te calles ya. Te imaginas en la superborde. Me decía... Que quiero ir a por un flamigo. Que quiero ir a por un flamigo. Por favor, gracias. Bueno. Creo que lo que puedo hacer, sinceramente, es cortar el vídeo y retomarlo cuando esté. Porque es que está literalmente en la otra punta. Está como... Está como aquí, ¿sabéis? Literalmente aquí. Entonces creo que... Bueno, no. Da igual. O sea... Da igual. O sea... Es que... Está lejos, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Está lejos el flamigo. Pero claro, tampoco quiero cortar en plan para que veáis que efectivamente... Que está en la ruta 1. O eso creo, ¿eh? A lo mejor ahora no está en la ruta 1. Y risa, ¿sabes? Pero creo que sí. Creo que sí estaría muy bien, ¿eh? Un flamigo. Creo que flamigo es uno de los Pokémon que están más rotos. Eh... De esta generación lo digo totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio. Que es un Pokémon muy bueno. Y está ahí donde las zonas de agua. Está aquí abajo, ¿no? Creo que flamigo es tipo lucha. ¿A qué nivel estás? Está al nivel 6. Vale. A ver. Lo voy a mirar, ¿eh? A ver. Flamigo. Pokémon. Tipo. Volador lucha, efectivamente. Este Pokémon es volador lucha. Con que nos sirve bastante. Le voy a hacer una pistola de agua. Doble patada. Uf. Pea fuerte, ¿eh? Pea fuerte el cerdo. Pea fuertito el cerdo, ¿eh? Nos vamos a curar. Pea fuerte. Me ha quitado 14 PS, ¿eh? Picotazo. Vale. Creo que hay que tirarlo una Pokéball. Sinceramente. Creo que hay que tirarlo una Pokéball. Atrápate. Atrápate. Uno. Atrápate de dos. Atrápate de tres. Amigo atrapado, chicos. El amigo atrapado. Increíble. Creo que este Pokémon es muy bueno, ¿eh? No es broma. Que repetimos tipo porque el otro también es volador. Me da igual. O sea, me da igual. Este Pokémon presenta una conducta sincrónica que permite a la colonia entera atacar simultáneamente como una única entidad. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. A ver, vamos a borrarle esto, ¿vale? Para empezar. Y a ver, este mote. Un momentito. Un momentito. Recuerdo que quien quiera mote simplemente me lo tiene que poner en los comentarios, ¿vale? Y yo os doy mote a todos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Se va a llamar? ¿Daniel? ¿Daniel? Me he dado cuenta de que literalmente hay varios Danieles que ven mis vídeos y me piden... Oto, literalmente. Daniel. Daniel, te has llevado un buen Pokémon, ¿eh? Alto Pokémon en el Flamigo, ¿eh? Alto Pokémon en el Flamigo. Alto Pokémon en el Flamigo. Alto Pokémon en el Flamigo, ¿eh? ¿Veis? Área 1. Sur. Perfecto. Y tiene doble patada, copión y picotazo. Y tiene la habilidad Tumbos. Aumenta su evasión si está confuso. Pues mira, chicos. Bastante, bastante bien. Estoy muy contenta con el Flamigo, ¿eh? No puedo, ¿no? Estoy dando al más para ver si puedo usar el Mirai Dawn, pero que va. Mi suerte no va a ser esa. Mi suerte no va a ser esa. Creo, sinceramente, que el equipo está bastante bien. Para el siguiente episodio habré actualizado el layout. Que me acabo de caer en que no me he acordado de actualizarlo. Pero para el siguiente episodio sí que estará actualizado. ¿Puedo volar? Ah, sí. Podemos volar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Pues vamos a curar. Vea, nos curamos aquí. Pero ya hay cuatro Pokémon. Y buenos Pokémon, ¿eh? Creo que ahora si tuviese que elegir al mejor Pokémon de mi equipo, fuera broma. Creo que es el Flamigo, ¿eh? Fuera broma. Creo que es el Flamigo. Ahora lo que tengo que hacer es intentar pelear contra algunos entrenadores y eso. Porque es que luego se viene pelea contra la Mencía. Y ahí creo que vamos a tener un problema, ¿eh? Creo que contra la Mencía... Esto sigue siendo la ruta 1, ¿vale? Con que aquí no podemos capturar ningún Pokémon más. A no ser que veamos un Shiny. Vale. Tú. Vaya, has venido en el momento ideal porque me quieres retar a un combate, ¿no? Si yo entro, Rocío, te desafía. ¿Qué me sacas? Bonsuit. Es que claro, bueno, lo que estaba diciendo. La Mencía, si no recuerdo mal, tenía al bicho este, el de tipo eléctrico. Y literalmente se carga a prácticamente todo mi equipo. A Chris no, pero Chris no tiene nada de tipo tierra que haga daño. Porque es que al final ataque a arena no hace daño. Complicado, ¿eh? Aquí vamos a hacer Destructor, creo yo, pero voy a hacer una Vibar. Vamos a hacer una Vibar. ¡Qué maladería! ¿Me baja el ataque o qué? Sí, ¿en serio? Voy a Vibar otra vez. A ver qué me hace ahora. Salpicadura, vale, me sirve. ¿Me sirve bastante? Voy a hacer un Destructor. Espero quitarle mitad de vida por lo menos. Vale, sí. Salpicadura. Y ahora le hacemos otro Destructor. Vale, Bonsuit debilitado. Perfecto. Perfecto, sube al nivel 6 nuestra querida Chris. Por favor, puedes aprender algo de tipo tierra. No sé, en plan... No sé, así. En plan, por favor. ¿Sabes? Ahora estoy pensando. ¿Hay otro Pokémon de tipo lucha en esta primera ruta? Estoy pensando. Pero en verdad creo que no, ¿eh? En verdad creo que no. Venga, vamos a pegarnos contra este también. Te vas a quedar sin palabras como te enseñé el Pokémon tan guay que he atrapado hace un rato. Lo dicho, tengo que levelear. Entonces, ir peleando me viene muy bien, ¿eh? Y también para que nos den dinero y tal. Vale, Chutel. Chutel es de tipo agua. De tipo agua. No, no es todavía roca o sí. Vamos a sacar a Daniel. Vamos a sacar a Daniel. Creo que es agua puro. Que no es roca esta, que no evoluciona. Pero igualmente. Pistola agua. Dime que lo aguantas bien. Sí, es que Daniel lo aguanta perfectamente bien. Venga, doble patada. Pum. Y pum. Le hace daño. Pero no lo bate. Vale, proseguimos. Pistola agua. Es que aguanta muy bien Daniel, ¿eh? Daniel es un buen Pokémon. No sé cómo de bueno será a la larga. Pero así, a la corta. O sea, ahora viendo rollo en el presente. Este Pokémon es alto Pokémon, ¿eh? Es alto Pokémon. Que por cierto, sube al nivel 7. Ningún Pokémon aprende nada. Para mi desgracia. Vamos a pillar este objeto de aquí. Pues sinceramente creo que hemos ido a capturar el único Pokémon de tipo lucha que hay. Voy a evitar un poco el camino principal ahora. Porque no quiero pelear con la mencía, ¿eh? Porque sé que ahí tendremos que pelear con la mencía. Pero no tengo ni los Pokémon curados ni nada. Porque la estoy medio evitando, ¿vale? La estoy medio evitando. Porque tenemos que... Que levelear un poco. La estoy evitando. No me escondo. O sea, sí me escondo, pero... Vale, roll guidi. Tipo volador. Sacamos a Estela. Que me hubiese gustado también mucho haber conseguido el Pokémon este de tipo eléctrico, ¿eh? El Paumi. Aunque creo que el Paumi sale bastante a lo largo de la generación. Aunque en algún momento lo tendremos. Pistola agua, media vida, venía un picotazo. Otra vez pistola agua. ¡Pum! Y ala, el Rockity fuera. Me haría súper feliz. Que Cris aprendiese, yo qué sé, Terra Temblor o una de estos ataques. ¡Hala! ¿Quién? ¡Uh! Waxley. Creo que voy a quitar ya Destructor. ¿Vale? Porque Destructor lo tenía para cuando... Cuando pistola agua no fuese... Tan eficaz, tal. Pero ya que tenemos un ataque de otro tipo. Vale. Vamos para allá. Os imagináis que me sale ahora un Shiny de un Pokémon que ya tenemos. Será un poco LOL, ¿no? Sé que aquí hay un entrenador más, o dos. Con que necesito pegarme porque necesito subir de nivel, no es broma. Por ahí arriba hay un caminito que lleva a la ruta 4. Si no me equivoco, que tiene Pokémon bastante buenos. Pero... Pero el problema está en que necesito al Miraidon. Y es muy difícil acceder. Pero lo voy a intentar. Cuando tenga el Miraidon lo voy a intentar. No es broma. Ya, nos pegamos. Nos vamos a pegar contra este y contra la de abajo. Y ya está. Y ya vamos a por la mercía. Gulpine. Como una vez, Gulpine, jugando yo sola al Pokémon Zafiro Alpha. Me salió como en la hierba, ¿sabes? Y ese Shiny pues lo tengo ahora en el Pokémon Home. Obviamente lo evolucioné a su valor. Pero eso, lo tengo en el Pokémon Home. Y nada, es uno de mis bebotes. Es uno de mis bebotes. Un Shiny, ya sabéis, siempre se guarda con mucho cariño y mucho amor. Recordad que no podemos extra levelear. La líder... La primera líder está en el... ¿Qué nivel? 15. Con que hay que tener también bastante cuidadito con eso, ¿eh? Bastante, bastante cuidadito con eso. Una Pokéball. Mira. Me pego con esta. Pillo el objeto. Nos pegamos. Y vamos a por la mercía. Venga, va. Venga, va. Nos pegamos. Oye, oye. Tengo dos Pokémon. ¿A qué si lo más? ¿Te digo cuántos tengo yo? Bueno, no sé que tú me mates ninguno. O sea, como tú me mates ninguno... Vamos a tener un problema, ¿eh? Venga, Azuril. Azuril es... Normal. Hada. Ahora mismo es normal, ¿eh? Con que un pistola agua... Que debería de cambiar al primer Pokémon. Debería de cambiar a mi primer Pokémon. Porque ya Estela empieza a estar bastante... Bastante leveleadita, ¿eh? Estela empieza a estar bastante leveleadita. Y tampoco es plan, ¿eh? Hundur. Es que claro, contra Hundur pues lo tendría que dejar, ¿no? Pero... Contra Hundur lo tendríamos que dejar. Pero lo que voy a hacer ahora, antes de que se me olvide, es poner a otro Pokémon de primeras. Venga, dime que Chris sube de nivel y aprende algo interesante. Por favor. Nivel 7. ¿Aprendes algo? No. Aprende nada. No aprende absolutamente nada. No aprendes nada. Tú te vas a pegar contra Mencía con araña ciruñido. Increíble, ¿eh? Espérate. Vamos a mirar un momento. Meteoros. Es que no puedo aprenderlo. Antes de terminar el capítulo, vamos a venirnos aquí. ¿Vale? Vamos a venirnos aquí y vamos a mirar qué objetitos, qué objetitos... O sea, qué... Qué metes podemos... Podemos fabricar. Ojito. 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 Bofetón lodo, ¿eh? Me sirve. ¿Esto qué es? Colmillo e ignio. ¿Eso qué es? Patada baja. ¡Ojo! ¡Madre mía! Se vienen cositas, ¿eh? ¿Aire afilado? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, eh! Vamos a aplicar una de Bofetón lodo. Se lo vamos a enseñar aquí a Cris. ¿Vale? Y también... Creo que vamos a prender patada baja, ¿eh? Y se la vamos a enseñar a nuestro Flamigo. ¡Hombre! Con nuestro Flamigo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos flying, chicos. Vamos absolutamente flying ya, ¿eh? Pues nada, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo el vídeo. De ser así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Os podéis suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.